Hola, hola mis queridos amantes de Fortnite, ustedes saben que nos juntamos acá para completar misiones Mira, prácticamente voy a hacer una super fácil acá, que estoy en pesadilla descerebrada todavía Pasamos a la batalla campal, pesadilla 3 Y la misión que pretendo hacer sería visita carretes conservados Vamos a completarla Pero antes, recuerden que ya poseemos nuestro código de creador, así que pueden ir a la tienda, apoya a un creador y colocar nuestro código RICONO con doble K Así nos ayudan a traer mejor y más contenido Acá directamente en el mapa te dice donde están carretes conservados y es directamente ir a ese lugar para que la misión termine de contar y así se complete Lo visito y misión acabada, terminada Chicos, espero que este contenido les guste, si es así recuerden dejar su like y suscribirse Y ya somos 10 casi que muy agradecidos por su apoyo Sin nada más que decir, me despido Bye bye